El hula hula, hubieran traído el hula hula pues para poderos acá, con nuestro hula hula acá ¿Dónde están las mujeres? Ahí están, que se pongan a hacer ejercicio bailando el hula hula y con hula hula por favor Vueltecita, vueltecita, vueltecita Cintura, cintura, Ronnie ya no hay cintura dice Bueno no importa, vamos Qué linda chiquilla, qué rico que mueve su linda cintura con el hula hula Qué linda chiquilla, qué rico que mueve su linda cintura con el hula hula Eso Para mi gente linda de la provincia de Llaullos, arriba Cañete ¡Eso! Los amigos de Huancayo, cero de Pasco Para mi padrino Isaac Nievas, Dori Lázaro Oh verdad, Isaac Nievas, abrazo fuerte Dori Lázaro, los amigos de Folclor Hoy está el cumpleaños Roger Flores con Dori Abrazo fuerte para ti Roger, 33 añitos imagínense Qué linda chiquilla, qué rico que mueve su linda cintura con el hula hula ¡Eso! Hula 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 De día mueves tu cintura, de noche mueves tu candera, como licuadora Oye! De día mueves tu cintura, de noche mueves tu cadera, como licuadora. El sábado 24, a partir de las 4 de la tarde, con Stanley Manrique, por si acaso. Hagan sus reservaciones, la capacidad es limitada, por si acaso. Tantas historias, tantas canciones, para este 24 de julio, celebrando nuestras fiestas patrias. Hoy me olvidé mi escarapela. Hoy, Sarita de escarapela. Con la animación de Roland Carvajal. Y yo soy Ronnie. Y a mí que me importa, y a mí que me importa. Y aquí Santiago. Para Rodi. Julca. Danay Guerrero. Arriba, Antas. Eso. Echa. Para mi padrino, Chanito Ramos. Florcita Rojas. Huancayo. Cuyuhay canta. El Hula Hula. Eso. Hula. Hula Hula. No es por si acaso eso. Hula Hula. Buena. Que bien, ah. La historia del Hula Hula. ¿Cuántos? Los. Hula Hula. Hula Hula Hula. Hula.